Hola, hola, hola a todos. Esta vez les voy a traer tres aplicaciones para grabar sus gameplays. Los gameplays son de las cosas que más se suben a YouTube, así que si quieres conocer estas tres aplicaciones, solo quiero saber este video. Y antes de comenzar con lo que es el tutorial, te recomiendo que te suscribas y que dejes un like, que ya vamos para la meta de los 1100 suscriptores. Y si es que no conoces mi canal, también te recomiendo que te pases a ver los videos que tenemos aquí. Ahora sí, sin más que decir, solo quiero saber este video. La primera aplicación se llama Game Screen. Esta es una aplicación muy buena que la verdad es que no pesa casi nada. Pesa alrededor de unos 20 MB, que yo creo que es muy poco. Como podemos ver, tiene de valoración 4,5 y más de un millón de descargas. Esto significa que esta aplicación ya es muy famosa y les voy a enseñar la interfaz y cómo es que la podemos utilizar. También intentaré explicar lo que son las configuraciones y lo más básico. Como podemos ver, aquí nos sale la interfaz. Automáticamente se van a agregar lo que son los juegos que tienes instalados en tu dispositivo. Y si quieres grabar otro juego o añadir alguna aplicación, solo le daremos clic en añadir. Y aquí sí nos van a abrir todas las aplicaciones que tenemos instaladas. Yo en este caso quiero grabar, no sé, vamos a grabar la aplicación de Uber. Ya se agregó a lo que es nuestra lista y ahora sí nos podemos salir de esta opción. Y podemos irnos a la opción que tenemos en la parte de arriba para poner las configuraciones que nosotros queremos. Podemos poner la resolución, podemos poner los bitrate, podemos cambiar el codificador, podemos poner a cuántos FPS quieren que vaya lo que es nuestro video. Lo más recomendable, yo les recomiendo si es que tienes un dispositivo bueno, lo pongas en 1920x1080. Esta es una calidad muy buena y muy aceptable. También si tienes un dispositivo bueno Polo en 60 FPS y la velocidad de los bits, yo aquí les recomiendo que se lo pongan en 8 o en 10. Y si ya es que tienes un dispositivo de gama media, gama baja, intenten ponerlo tan siquiera en lo que es la resolución en 480, que la calidad sería 800x480. Y los FPS a 30 FPS, la verdad es que esta configuración es muy buena y si quieres traer videos muy buenos y de buena calidad, les recomiendo esta configuración. Ahora sí, pasaríamos a la siguiente aplicación. La siguiente aplicación se llama Movisen, yo creo que esta es una de las aplicaciones más conocidas. La verdad es que probé demasiadas aplicaciones para grabar lo que es la pantalla, pero estas tres aplicaciones fueron las que me convencieron más. Así que pasaremos con Movisen, tiene 50 millones de descargas y una valoración de 4,3. Yo creo que aquí no tendré que explicar nada porque esta es de las aplicaciones más famosas. Igualmente le vamos a dar en abrir y nos va a salir una burbujita de la aplicación de Movisen. Si queremos poner las configuraciones, le daremos clic en la bolita y le daremos en el centro para que nos envía a lo que son nuestras configuraciones. E igualmente podemos personalizar todo desde el sonido, desde si queremos el círculo que se vea al grabar la aplicación, si queremos activar lo que es la cámara, si queremos poner lo que es una marca de agua, la cuenta regresiva. Bueno, aquí yo les recomiendo que ustedes vean y experimenten con esta aplicación ya que es muy buena. Así que pasaremos por la última aplicación. La última aplicación se llama AZ Screen Recorder. Y recordemos que las tres aplicaciones que les acabo de mencionar en este video no es necesario acceso root. Así que si no tienes acceso root en tu dispositivo, este es el video adecuado para empezar a grabar tu dispositivo. Así que vamos a pasar por la última aplicación que se llama AZ Screen Recorder. Tiene 10 millones de descargas y una valoración de 4,6. La mayoría de las aplicaciones que son para grabar la pantalla tienen una puntuación muy buena ya que son de las mejores aplicaciones que pueden existir en la Play Store. Así que igualmente podemos darle clic en la burbujita y nos vamos a ir a configuraciones para poner las configuraciones adecuadas para nuestro dispositivo. Aquí en codificador yo les recomiendo que lo dejen en predeterminado y la resolución. Igualmente si tienes un dispositivo de gama alta pongan 1280x720 que sería una resolución HD. Y si tienes un dispositivo de gama baja, gama media les recomiendo la de 854x480 o la de 640x360. Estas son las configuraciones que yo les recomiendo. Igualmente que lo tengan en unos FPS de 30 FPS si es que tienes un teléfono de gama baja o gama media. La orientación yo les recomiendo que la dejen en automático y obviamente tengan lo que es el audio activado. Si quieren poner un logo en la pantalla al estar grabando, si quieren mostrar los toques al estar grabando, si quieren tener una cuenta regresiva. Bueno, aquí igualmente yo les recomiendo que experimenten con esta aplicación. Así que espero que te haya gustado lo que es este video. Y si es que te gustó, suscríbete, deja un like y adiós. Chau chau, bye hasta la próxima. Recuerda suscribirse y compartir lo que es este video.